Imagínate escribirle cartas al amor, al tiempo y la muerte. Y un día recibes respuesta de ellos en persona. ¿Quién es usted? Hola guerreros y guerreras de la vida, yo soy Juan. Y el día de hoy les traigo el resumen de belleza inesperada. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas las películas que traeré de Willis Burt. ¡Miaudas, ¿y es? La historia comienza en una agencia publicitaria. Mostrándonos a Howard, dando una charla motivacional a su grupo de trabajo. Tres años después está en su oficina con una cara muy triste. Sale de ahí después de tirar unas fichas. Sus compañeros hablan de que ya debería superarlo. Esta situación está afectando a la empresa. Resulta que su hija murió hace dos años. En resumen, él es el que tiene la mayoría de las acciones. Y también la mayoría de negocios lo hablan directamente con él. Debido a esto quieren vender la empresa. Ellos quedan de contratar a una investigadora privada. Para demostrar que no se encuentra bien mentalmente y así no podrá votar para vender las acciones. Posterior a esto, muestran a Howard soñando con su hija. Despierta y se va en su bicicleta. No sin antes dejar una carta en el buzón. Después de esto, la investigadora les muestra las cartas. Y les explica que le escribe a las tres abstracciones. Pero esto no les sirve de nada. Incluso puede tomarse como terapéutico. En la noche, Howard conduce en contravía con mucha rabia. Al siguiente día, Whit habla con su hija. Pero ella no quiere pasar Navidad con él. Está muy molesta porque traicionó a su mamá. Termina de hablar y ella se va. En el trabajo, Whit se encuentra con Howard. Y le intenta hablar sobre vender las acciones. Incluso después de esto, podrán seguir trabajando, al igual que su personal. Pero él solo lo mira y se va. Mientras Whit está en el trabajo, escucha una chica que cambió la frase que él había escrito. Está formándose para un casting. Ella dice que de esa nueva forma llega al corazón. Él queda asombrado y pide que la cambien. Cuando regresa a buscarla, se está yendo. Él la persigue hasta llegar a un sitio donde la encuentra ensayando una obra con otros dos compañeros de ella. Interrumpe y pregunta cuándo será la obra. Pero le responden que no habrá si no tienen el dinero. Que si él es una persona rica, puede darles una mano. Él dice que tal vez pueda. Amy se presenta y él le dice que se volverán a ver. La señora la felicita después de esto. En la noche, Whit está con su madre. Está un poco mal de la cabeza, pero él le sigue el juego. Gracias a esto, tiene una idea. Y se la comparte a sus compañeros. Dice que deberían entrar al mundo de Howard. Proponiendo que contraten unos actores. Para que hablen con él en representación del amor, el tiempo y la muerte. Casualmente son tres actores. Luego, cuando están hablando, Amy es la única que se opone. Pero al final, aceptan por 20 mil dólares. Cada uno habla con los actores por aparte. Mientras la muerte lee las cartas, Simon tose. Claire habla con el tiempo. Y él ve un folleto donde está buscando un donante para poder tener un hijo. El amor habla con Whit. Lo único que escribió en la carta fue un adiós. Mientras ellos hablaban, Howard llega a un sitio y ve en la ventana a varias personas. Y luego se va a casa. El siguiente día, está en el parque viendo a los perros. Al llegar la muerte, Howard la mira un poco raro. Hasta que ella se presenta. Y él se va. Ella la alcanza y la gente que pasa cree que está hablando solo. Después de esto, ella le devuelve la carta. La muerte habla con Simon y está muy entusiasmada. Así, la señora que pasó con el niño era la investigadora privada y su nieto. Posterior a esto, una mujer habla en una terapia de grupo. Sobre cómo falleció su hijo. Howard entra después de esto. Se presenta y se sienta. Pero cuando preguntan por el nombre de su hija, no sigue hablando e intenta irse. Pero lo convencen en quedarse. Termina la sesión y Howard sale rápidamente. La chica que dirige este sitio habla con él. Y le pregunta por qué decidió entrar. Su nombre es Madeline. Le dice que su hija se llamaba Olivia y tenía 6 años cuando murió por un tumor cerebral. Al preguntar por el nombre de la hija de Howard, él solo decide irse. Pero ella lo acompaña y le dice que espera volverlo a ver. Al siguiente día, Simon habla con la muerte nuevamente. Le comenta que está enfermo y que posiblemente morirá. Espera no dejar a su familia sin dinero. Y por eso aceptó contratarlos. Volvemos a la oficina y Howard se encuentra con el tiempo. Él le explica que solo es un espacio intermedio. Claire entra y le pregunta si irá a una presentación. El tiempo le dice que le pregunte si lo ve. Él solo dice que no irá. El tiempo termina reclamándole por cómo desperdicia su vida. Que no sabe aprovechar ese regalo que le da. Y se va. Después de esto, Claire habla con el tiempo. Y él saca el tema sobre el bebé que quiere tener. Ella se molesta un poco y se va. Volvemos con Howard y esta vez es el turno del amor. Aunque es a quien deja más rápido de los tres. Ella habla con Whit después de esto. Y él intenta coquetearle. Pero no funciona. Se reúnen los seis y les dicen que deben verse nuevamente. Pero esta vez deben causar una reacción fuerte. Para poder grabarlo y borrarlos a ellos de la escena. Amy se niega y se va del sitio. Volvemos con Howard y llega tarde a la terapia. Al final, decide caminar y hablar un poco con Madeleine. Ella le pregunta si está separado. Y después de eso, le dice que ella también lo está. También le pregunta si aún la ama. Pero él no lo sabe. Ella le muestra una carta que le mandó después del divorcio su ex esposo. Y le responde que aún lo ama. Posterior a esto, habla en la oficina sobre las abstracciones que aparecieron. También le dice que había pedido un trueque a la muerte. Su vida por la de su hija. Y que ella no la aceptó. Terminamos acá y volvemos con Simon y la muerte. Ella le dice que no debe negarle la oportunidad de despedirse a su familia. Esto no le gusta y se va. Howard sigue hablando con Madeleine. Ella le comenta que cuando estaban desconectando a su hija. Una mujer que estaba sentada a su lado. Le dijo, solo asegúrate de ver la belleza inesperada. Mientras Howard se despide de Madeleine. Ella le pide que hable con las abstracciones y las enfrente. Al siguiente día, Whit habla con el amor. Y le pide que solo haga una actuación más. Ella lo hará si él intenta recuperar a su hija con todo lo que tiene. Él acepta. Y luego observamos como Howard recibe una carta donde le avisan. Que si no hablan sobre lo que pasa en la empresa. Pondrán en duda su estabilidad emocional. Bota la carta y cuando sale en su bicicleta aparece el tiempo. Howard frena. ¿Acaso no lo viste venir? El tiempo hace que se enoje y la investigadora privada graba todo. En el metro se encuentra con la muerte. Cuando están viajando, la investigadora vuelve a grabar el momento. Mientras Howard habla reclamándole a la muerte. Por último, el amor camina al lado de él. Ella termina diciéndole que está con él, incluso en su dolor. Que no intente vivir sin ella. Y así se retira. Cuando se reúne con la junta, enseñan los videos. Donde se ve como si hablara solo. Aceptan que contrataron al personal para que lo grabara. Howard no se molesta. Y dice que hicieron lo correcto. Él le agradece a Claire por ser parte de la compañía como si fuera su familia. A Simon le dice que sospecha lo que pasa. Y que mientras él esté vivo, a su familia no le faltará nada. A Whit le dice que es su mejor amigo. Pero que está molesto con él. No por lo que hizo. Sino por lo que pasa con su hija. Que debe luchar por ella. Acepta firmar los papeles de la venta. Y también le pide otro documento para firmar. Después de esto, les explican que él tenía una propiedad a nombre de su hija. Y por eso tenía que firmar un certificado que indica que ella ya no está. En la noche, Simon está en el baño. Cuando abre la puerta, abraza a su esposa diciéndole que no está bien. Al siguiente día, Claire le entrega al tiempo su dinero. Él le da ánimos para tener un hijo. Whit busca a su hija. Y le dice cuánto la ama. Ella se va, pero le dice que mañana sale a las 12. Por último, Simon habla con la muerte. Le dice que su mujer lo sabía antes de que se lo dijera. Y también que le gustaría llegar a ser bisabuelo. Al final se despiden y luego volvemos con Howard. Busca a Madeleine en su casa. Cuando entra, ella le quiere mostrar un video de su hija mientras baila con su padre. Él dice que no. Madeleine le dice el nombre de su hija nuevamente. Y la enfermedad que se la llevó. Y le vuelve a preguntar por el nombre de la hija de él. Después le entrega la carta de su ex esposo. Él dice que no puede. Ella prende el televisor y le muestra el video. Es Howard con su hija. Ella vuelve a preguntar por el nombre de ella. Howard responde que se llamaba Olivia. Después de esto, se abrazan. Termina el video con su hija enseñándole a armar las fichas. Y nos muestran la escena del hospital. La mujer que estaba al lado de Madeleine era la muerte. Al terminar, está Howard junto a Madeleine caminando por el parque. Mira atrás y están las abstracciones. Madeleine también observa, pero ya no están. Y fin. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte. Activar la hermosa y sensual campanita. Para que YouTube te avise cada vez que subo video. También no olvides seguirme en mis redes sociales. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete!